buenas tardes mi gente muy bienvenido sean todos a mi canal de youtube traba costa aquí tenemos un hermoso pava, pava cenizo, un gallo de todo mi gusto este se llama AK-47 se llama este ya ustedes saben por qué después siete veces combate este año y no duró más de dos minutos en la valla ha peleado en toda la valla ese gallo, gallo de todo mi gusto ese gallo, pino de pico, mucha cabeza y lo más importante que él tiene es la pata, si hay un mate de puela, mate de puela oye el nombre que le apodó AK-47 se llama el gallo, pava cenizo se lo estamos encantando este es uno de los reproductores de traba costa le estamos poniendo un par de gallinas en este vídeo le estaremos mostrando como se le deben poner la gallina a los gallos la gallina no se pueden poner que el gallo la force si la gallina no está de gallo, ella misma te lo va a decir, la gallina tiene que estar amora del gallo para usted ponérsela a veces cuando usted le mete la gallina a los rejones, salen locas las gallinas disparadas y el gallo es loco por pisar, no se dejan pisar es que ella no está por el gallo ahí ella no está por el gallo ahora cuando usted ve que es la gallina, usted le pone la mano en el rejón y se abajan solas es que está por el gallo ahí que tiene que ponerse al gallo ahora le estaremos dando la prueba aquí tenemos una prieta, prieta sabache ese es mon elia, mon elia ese y una india que tenemos aquí también, esa es gravier llané que la compraron amigo mío que queden cuando yo se la meto el gallo no se la pone el gallo, como se abajan solas esa es la nueva línea que traemos ahora mira, mira, vean gente como vean así que se encantan los animales vieron como se abajó sola la caja tiré esa prieta ese mon elia, mon elia pura esa hija de gallo y gallina está enamorada de ese gallo porque yo se la enseño toda tarde para que la gallina se vaya enamorando de ella así es mi gente melaza melaza cuando ella está sacando cuando ella sabe que le estaré haciendo un video a los pollitos de ella lo estaré subiendo a mi canal de de Facebook a mi Instagram lo estaré subiendo de Trabacota le invito a que la busquen en Instagram y me siguen, me dejan seguir ahí y nada, estaré haciendo un video semanal sobre mi gallo sobre todo mi padrote miren lo hermoso que es ese gallo he vendido el hermano de ella han ganado todos eso no pidió uno el otro día pidió uno porque tenía dos peleas y la número 3 lo mataron pero estaba bien porque ganó yo siempre garantizo la primera pelea y esos animales esos animales de gallo y de gallina de modelía esos gallos son gallos que prometen estos son animales de todo mi gusto el gallo Pava en esta pelea y tiene sus dos ojos buenos me saca esta gallina a poner la otra le sacamos la pretica a poner la India ahora para que ustedes vean que es lo que yo les digo la gallina es la mejora del gallo vean 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 mi gente así que se encatan a animales los animales no se forzan no se forzan los animales que te ves a esa gente que está bajándole gallina a gallo estoy violando gallina mi gente no le bajen gallina a gallo que estoy violando la gallina no quiere que la pisa miren eso es una gallina especial que compraron un boliginero un boliginero no me gusta estar mencionando nombres en mi canal yo lo que sé es que es fina porque ya la hemos probado con los hermanos de ella ellos la compraron a ella y dos hermanos bien fina la pollita de fresca estos son los cruces especiales estos son los cruces especiales cuando estén en esa casa esa gallina y esa gallo lo estaré mostrando le invito a que se suscriban a mi canal le den a la campanita y se suscriban que estaré subiendo videos todas las semanas y puedan hacer preguntas sobre mis animales y sobre lo que quieran saber de animales que estamos para servirles te invito a que se suscriban a mi canal un saludo